Hola, hola niños, ¿me escuchan? ¿Sí me oyen? Hola, hola Tadeo, hola Mateo, Valentina. Primero tenemos que hacer ciertos ejercicios, Poncho, déjese gancito niño, estamos en clase de educación física, ¿acaso quieres deshortar la ira de Thor? ¿Qué onda plegones? ¿Cómo andan? Les dejé los ejercicios en el libro, páginas, Páginas de la 41 a la 69, ahí les encargo, suben todo a la plataforma, y nos vemos la semana que viene. ¿Me escuchan Ángel? ¡Niños! Hoy tenemos una clase súper interesante, vamos a conocer cuáles son los planetas que conforman nuestro sistema solar. ¿Quién me puede decir qué planeta es este? ¡Niños! ¿Quién? ¿Alguien? Maestro, maestro, son las 7.10 y aún no se ha conectado, o sea, las mamás me están preguntando qué pasa con usted. Recuerde que quedamos que si no se conecta puntual a su clase por Zoom, le vamos a ir descontando el día. ¡Conéctese! Maestra, está estresando a mi niña con sus preguntas tan complicadas. No cree que primero hay que explicar bien y luego hacerles preguntas. Ni yo entiendo su pregunta y ya le pregunté a mi comadre Carmela por la WhatsApp y tampoco sabe. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, maestro. Lo que pasa es que tengo aquí un detalle con la computadora, se me está saliendo, ya había entrado, pero me sacó aquí la red, no sé, se está cayendo la red, no sé qué pasa. Ayer hubo una tormenta aquí, como que se dañaron los cables y no sé qué está pasando aquí con la computadora, no la puedo conectar. Así que niños, continuemos con el primer ejercicio del día de hoy. Vamos a utilizar algo esencial en todas nuestras campañas y jamás lo olviden, los pulgares. Muevan sus dedos primero y en posición. Hacia la derecha, izquierda. Gracias señora por su valiosa observación, lo voy a tener muy en cuenta. Bye niños, hasta la próxima. Maestro, discúlpeme, pero yo trabajo 24-7 y no tener internet en su casa no es una excusa válida. Cuando se ve el internet en mi casa, o sea, yo me voy a un Starbucks. Sí, en un instante ya, ya hago eso. Ya, ya, ya está. Ok pequeños, terminemos la clase de hoy recitando nuestro juramento. Repitan conmigo. Con todo el que se atraviesa en mi camino, acabaré. Al infierno, lo enviaré. Todos los ataques, esquivaré. Y en el campeón, me convertiré. Hola mis niños, ya estamos a finales de octubre. Y hoy se celebra un evento muy famoso donde los niños se disfrazan y salen a pedir dulces. ¿Alguien sabe cómo se llama esta celebración? Tenemos muchas dinámicas divertidas alusivas a esta celebración. Maestra, no está bien que se promueva esta celebración diabólica entre los niños. ¿Qué no ve la Rosa de Guadalupe, maestra? Ahí salió que era malo. Es más, todas las tomadas que estamos en el grupo es Zumba. Dijimos que nadie iba a celebrar eso, maestra. Que no me lo da pena, pero pues hay que ubicarse. Gracias señora, tomaré en cuenta su observación. Este, y vamos a pasar, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con la... Hola. Pleve. Amanece muy enfermo. Creo que tengo coronavirus. No me saben las cosas. No me saben nada. Les voy a poner puntos extras a todos en este parcial Cuídense mucho Nada de andarse contagiando Nos vemos en 15 días Es lo que se me pasa Me han estado preguntando mucho ¿Cuál será el premio de la competencia decembrina de este año? Pues, tengo que informarles que esto no es cosa para tomar a la ligera, ¿ok? Esto no es un juguete Nos vemos niños La grandiosa espada Aguijón Empuñada por el legendario Bilbo Baggins Oh, pero bien sabemos que el camino es arduo Y no podemos llegar hasta nuestra meta Sin hacer nuestros ejercicios Cuando suene el silbato Bajamos De este modo ¿Qué? Es que no sé qué está pasando aquí muchachos ¿Cómo le puedo hacer para poder ampliar la imagen? Es que aquí Estoy batallando Y aunque me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Milandón Milandón Niños, vayan a la página 122 de su libro Hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana Que justamente se celebra hoy La Revolución Mexicana Es un conflicto armado que se inicia en México El 20 de noviembre de 1910 Maestra Me estoy quedando dormida No se le hace sumamente aburrido estar leyendo un libro En lugar de poner cosas más dinámicas a los niños Mi hijo es un niño con mucha energía Y necesita algo más divertido Con la pena Pero Subíquese maestra Espero haber resuelto sus dudas Nos vemos mañana Jóvenes Este Pásenla bien Ténganse paciencia Nos veo temprano Puntuales por favor No quiero fallas aquí No quiero Problemas No vemos ya Como presidente Como presidente de la Asociación de Padres de Familia Le exijo que haga su clase Sea más entretenida Por favor Gracias a todos Los que me enviaron mensajes de ánimo Para que me recuperaran del coronavirus Afortunadamente sané Pero como ustedes ya saben El pasar por el coronavirus Te puede dejar muy cansado A mi me duelen mucho las manos Por eso necesito que ustedes Me ayuden a sacar adelante el curso Este mes Todos ustedes van a exponer los temas Que les corresponden a noviembre Yo los voy a evaluar En parcial con sus exposiciones Me envían al grupo de WhatsApp de la clase Los nombres de los equipos Y los nombres de los integrantes Nos vemos en dos semanas Será competencia de niños contra niñas Recuerden muy bien pequeños El año pasado ganaron las niñas Maestro Soy la directora académica Palina Pérez Páez He recibido quejas De que su clase no tiene la calidad suficiente Necesito que tome nota de eso Maestro Nos vemos niños Las clases de nivel secundaria Son clave para el desarrollo De nuestros estudiantes Elevo mi ki hacia arriba Concentro mi chakra hacia abajo Nos vemos a las tres En la junta académica de hoy No falte Por último Campo de fuerza Moviendo la cabeza En círculo Para el otro lado Y terminamos Niños Niños Las tareas que me enviaron con ayuda de sus mamás Están todas mal hechas Merecen un tache Desafortunadamente el gobierno Nos ha impidido reprobar a alumnos burros Así que todos están aprobados con seis Espero Santa Claus no les traiga nada Y se les vaya el internet Hasta nos vemos Pásenlo con el feliz año nuevo Navidad O sea Nos vemos Nos vemos Hasta el próximo ya Nos vemos Duda ya no tengan nada Cuida que le pasa Me va a traumar a mi bebe No se da cuenta que Al fin vacaciones Se la rifaron Todos tienen diez Son los mejores alumnos Del mundo Mundial Por fin Todo este arduo entrenamiento De seis meses Dará frutos Así que Preparen el juego Maestro Soy la directora académica Palina Pérez Páez Necesito que suba para hoy A las 8 pm A más tardar Todas las evidencias De este trimestre Nos vemos Volviendo de vacaciones Bye Y también las del trimestre pasado Porque a Conchis La secretaria Se le perdió el archivo Y Esperen las aventuras Y retos Que nos aguardan Ah Y otra cosa Llamó por teléfono A los alumnos Que no entraron A clases online Le encargo Que si no le responden Las llamadas Pase a sus casas Y me envíe un reporte De lo que está pasando Con ellos También necesito Que envíe Al encargado de finanzas Su clave interbancaria Si no No le vamos a poder depositar Y ese no va a ser Mi problem O sea Maestro Buenos días Soy la directora académica Falina Pérez Páez Le llamo para felicitarlo Por su gran labor Este semestre Ha sido elegido Como el mejor maestro Del colegio mundo feliz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y otra cosa No tengo más que dos reportes De tutoría de su parte O sea Todos estos meses Y solo eso hizo maestro Mejor maestro De todo el colegio ¡A huevo! Uno que sí chambea Hickory dickory dock The mouse ran up the clock The clocks turned on The mouse ran down Hickory dickory dock Tick tock Tick tock Hickory dickory dock The bird looked at the clock The clocks turned two Hickory dickory dock Tick tock Tick tock Hickory dickory dock The dog barked at the clock The clocks turned three Hiddly dee Hickory dickory dock Tick tock Tick tock Hickory dickory dock Hickory dickory dock The bear slept by the clock The clock's on the floor Hickory dickory dock the clock Boat Tick tock Hickory dock